Por encima de los 2.300 metros sobre el nivel del mar, en las zonas montañosas y boscosas de México, habita una planta muy especial. Para encontrarnos con ella, tuvimos que caminar algunos kilómetros a través del bosque, hacia las zonas más húmedas y protegidas del sol que hay en este lugar. Aquí, el suelo está compuesto principalmente de arcilla, y a pesar de que hace días no llueve, aún permanece ligeramente húmeda, lo que la hace resbalosa y a su vez peligrosa en los caminos inclinados. En el suelo, encontramos toda clase de hierbas y hojarasca de encinos y pinos, y debido a la humedad, diferentes tipos de musgo en rocas y troncos. También es común encontrarse con diversos tipos de hongos. Los árboles, que se elevan a más de 10 metros de altura, proporcionan un ambiente fresco y protegido de los rayos intensos del sol. La temperatura aquí apenas llega a los 15 grados como máximo en el día, y por las noches, desciende hasta llegar a los 0 grados. Los caminos son poco transitados, y es difícil encontrarse un alma por estos rumbos. Sin embargo, hay que estar atentos, pues no estamos solos aquí. El bosque es de los animales e insectos que aquí habitan, y nosotros solo somos intrusos, por lo que debemos visitarlo con respeto. Finalmente, al borde de una vereda, sobre paredes verticales de arcilla, y en ocasiones algo de musgo como compañía, nos encontramos con la pingícola moranensis. Como consecuencia de un suelo carente de nutrientes, la planta ha evolucionado para obtener el fertilizante que necesita a través de la captura de insectos que tiene alrededor. Las hojas de esta planta están cubiertas con diminutos pelillos llamados telcomas, cuya punta está cubierta por gotas de musílago, una sustancia viscosa y pegajosa que llama poderosamente la atención de los insectos, quienes acuden a ella en busca de alimento. Algunos de ellos son lo suficientemente grandes para escapar del pegamento de la hoja, sin embargo, otros más diminutos y desafortunados quedan adheridos a la planta. Sus víctimas intentarán escapar y se moverán desesperadamente para salvar sus vidas, pero cada movimiento las adhiere más a la planta, además de que se agotan poco a poco sus energías en su vano intento de huir. También, estos movimientos los cubren más y más del musílago de la planta, el cual cubre por completo al insecto y lo asfixia lentamente. Poco a poco, la planta degrada los nutrientes del insecto y los utiliza como abono. En esta zona, las colonias que hemos avistado están en su mayoría orientadas hacia el noreste. A finales de otoño, estas plantas se preparan para sobrevivir los siguientes meses y gracias a una ingeniosa estrategia, logran sortear las condiciones adversas del invierno. Algunas plantas todavía tienen sus hojas carnívoras, que son estas de aquí, todavía tienen musílago con algunas presas, esta vez sí ya vi un poco más, pero ya empiezan a dejar de sacar estas hojas carnívoras, todas las que tienen, que les sirven como trampas, y empiezan a sacar esto de aquí. Esto del centro es la roseta invernal. Son hojas no carnívoras, que les sirven para retener la humedad, porque en esta época del año casi no llueve. Entonces, la forma en que estas plantas sobreviven es sacando estas hojas, absorbiendo la humedad del ambiente que hay aquí, y pasan esta época fría y seca. Por eso es que empiezan a formar estas y dejan de generar hojas carnívoras. Es un método de supervivencia para el invierno. Aquí hay otra, esta es un poco más grande, de hecho, véanlo comparado con el tamaño de mi mano. Sigue cazando todavía, pero estas hojas de aquí, en las próximas semanas, va a ser lo único que vamos a ver de la planta. Estas hojas se van a empezar a sacar como esto. Todas estas de aquí, de hecho, estas ya serían las últimas hojas carnívoras que es aquí, y el resto solamente sería esto. Esto de aquí. Esta, pues ya se ve mucho más claro el descanso que ya está tomando. Ya prácticamente no se ve tan llena de hojas carnívoras, ya solamente queda esto. Estas hojas, en las próximas semanas ya se van a secar. Ya no va a sacar hojas tan grandes como estas. Esto ya no le sirve. Así es como se dan cuenta que una pingícula ya está hibernando. Ahorita el suelo todavía está un poco húmedo, pero no tanto como hace un par de meses que venimos por primera vez. Pues bueno, es porque ya tiene cerca de unas dos, tres semanas que no llueve. Y próximamente esto estará más seco. Estas también tienen un tamaño bastante impresionante. Esta es mi mano. Comparada con este monstruo. Esta todavía no muestra signos de querer entrar en estado de letargo o de latencia. Probablemente sea porque le está dando un poco más de sol. Pero aún así me sorprende que todavía no cazan demasiado. Y aquí es una zona donde hay muchísima hierraba, muchos insectos. Porque si es que la tierra ya está mucho más seca. Ya no se hace una pasta. Esto es porque ya no llueve. Pero aún se siente un poco de humedad aquí en el ambiente. Y es precisamente de este ambiente del que obtienen la humedad de estas plantas. Escuchen. Como muchas especies, esta planta se ha visto amenazada por el ser humano. Algunas personas, al conocer el valor comercial de la planta, acuden a lugares como este a saquear los ejemplares para venderlos en el mercado. También, como suele pasar aquí, al estar cerca de las veredas, suelen verse arrasadas por maquinaria que amplía los caminos o limpia los derrumbes. Pero no solo el ser humano amenaza estas plantas. En esta expedición, nos encontramos con múltiples ejemplares sepultados por arcilla suelta. Esta arcilla es producto de la excavación de un pequeño roedor llamado Tusa, el cual no pudimos avistar, pero sí los diferentes agujeros que han cavado para usarlos como madrigueras. Ante este evento natural, no podemos hacer nada, solamente retirar la arcilla que cubría las plantas que logramos avistar. No podemos hacer nada, pero sí los tenemos que hacer nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Algunos cientos de metros montaña arriba, nos encontramos con algunos ejemplares de Pingicula pardifolia, a quien parece gustarle también los climas frescos y húmedos, y de las cuales encontramos mucho menos ejemplares que de Pingicula moranensis. La Pingicula moranensis es una especie de fácil cultivo y reproducción, ya sea por esquejes o semillas. Es una especie que no puede faltar en ninguna colección de plantas carnívoras. Solo asegúrate de adquirirla en viveros donde la reproduzcan sin recurrir a la reparación. No contribuyamos al saqueo de nuestras áreas naturales. Si conoces la ubicación de una colonia de estas plantas, sé cauteloso con la ubicación y no la compartes con cualquiera. Mantengamos el secreto pero sin dejar de compartir las imágenes de estas bellas plantas. Nosotros seguiremos observándolas, esperando que todas ellas sobrevivan en invierno y deseando verlas en su máximo esplendor en la primavera, época en la que nos deleitarán con sus impresionantes flores púrpuras. Hasta entonces, les deseamos un buen descanso invernal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.